Dale, dale, no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, bien, a ver el payasito, vente para acá payasito, muy bien, sigue payasito, una vez más, háganse para atrás todos los niños, todos, dale, 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 no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, bien, 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 una vez más todos, dale, 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 no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, a ver otro pequeñito, ya están todos los pequeñitos, a ver, vengan acá las niñas, nomás, nomás, nomás díganme cuál es cuál, no me voy a agarrar otra vez la misma, muy bien, todos, dale, 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 no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, bien, 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 una vez más todos, dale, 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 no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, a ver otro pequeñito, ya están todos los pequeñitos, a ver, vengan acá las niñas, nomás, díganme cuál es cuál, no me voy a agarrar otra vez la misma, muy bien, todos, dale, 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 no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una,